bueno muchachos vamos a arrancar el día acá estamos con Dieguito, con el Mauri, vamos a tratar de pasar una linda jornada, vamos a tratar de volver a ver qué pasa, a ver si están los dorados, los urubis, qué dicen muchachos, qué decís, y bueno vamos, hay que buscarlos, hay que ver a ver que acá tenemos todo, estamos medio preparados, ya tenemos todo más o menos cargadito, y bueno, nos vamos para el río muchachos. Dieguito, siendo día domingo, vamos a hacer una nueva salida de pesca, acá en Villa La Constitución Santa Fe, vamos a ver cómo está el panorama, hace dos meses que no andamos navegando por esta zona, y bueno, vamos a retocar todos los lugares que tenemos para hacer la pesca de dorado, vamos a empezar haciendo dorado al golpe o con señuelo, después vamos a hacer lo que es bogas al mediodía, vamos a almorzar, vamos a parar en un rancho que tenemos gente conocida, y luego a la noche veremos cómo está el tema del surubí, a ver si ya está saliendo, no está picando, no está comiendo, el agua está todavía media fría, pero bueno, vamos a ver el tema si se pica o no, vamos a ver si vamos a hacer unos videos, unas tomas, acá está Mauricio, Mauricio Antonelli, Buen día, para todos, acá de la zona de JB Molina, Dieguito Bojanín en Cámara, y este video se lo vamos a dedicar a Gabriel, a Gabriel López, el pescador del programa, para toda la gente ahí, para Darío, para Mario, mi gran amigo Mario, que lo conocí el domingo pasado, estuvimos ahí, estuvimos en los bosques de Palermo, haciendo una nota, así que, bueno, vamos a ver gente que pasa con el día, venimos con toda la expectativa, como les digo, hace dos meses que no salimos, que no tocamos el agua, y bueno, calculo que va a andar bien, calculo que va a andar bien, vamos a ver qué metemos, esto es el club de pescadores de Villa Constitución, para toda la gente que no conoce, y bueno, se lo queríamos presentar así. Bueno, piquen vivo, piquen vivo, a ver, atento. Corrida, en vivo, queremos compartir con ustedes. A ver, hacemos enojar un poquito. Ahí está, ahí está. Vamos. ¿Y Dieguito? ¿El primero de la mañana? ¿Eh? A ver, ¿le podemos ver? ¿Qué tal? Vamos, Dieguito, todavía. ¿Eh? Sobre las costas acá de Villa Constitución. Santa Fe. A ver. A ver. Buen día, buen día a todos. Vamos a ver si tenemos algunas capturas ahora, a horas de la mañana. Habíamos pasado una noche media complicada, unos piques, unas hermosas llevadas, complicadas también, erradas. Está bastante, bastante frío, pero bueno, hemos pasado unas buenas peripecias. Quería mostrar, con lo que estamos tirando, unas brazoladas corredizas, con un plomito de 40 gramos, un líder de acero, con un anzuelo Mustang 9-0, encarnando con morena. También las barnizas son medias chicuelas, las que nos han quedado, con una caña de 12,25 libras de Berkeley, con un abu, un 6600. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna captura ahora, a la mañana, como le volví a repetir. A ver qué pasa, si podemos concretar algún surubí. Hemos sacado unos mandubí, y bueno, ahí tenemos un par de fotos, para mandarle unos surubís chiquititos, de tamaño, de un porte chico. Pero bueno, con una buena expectativa, a ver qué pasa. Tenemos una horita, por lo menos, antes que salga el sol, que era hora clave. Y bueno, acá estamos, con el amigo Mauricio, que se está haciendo. Tomando un guanchi marrón. Como vos nos maten, ¿eh? Sí. Para calentar el cuerpo un poquito. Para calentar el cuerpo de la noche, que nos cayó el rocío en el lobo, pero bueno. ¿Qué va a ser? Son una combustión un pica. Y bueno, Mauricio, ¿qué decís vos? Vamos a ver si decís. Y bueno, si viene el surubí, después seguiremos un ratito con el dorado, ¿qué va a ser? Claro, claro. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar la mañana y bueno, si no sale algún surubo, apenas salga el sol, nos volvemos para el lado de Villa Constitución, para ver si sacamos algún buen dorado. Ayer, a última hora sacamos también, tenemos unas fotos ahí que también las vamos a mostrar. Y bueno, gente, un saludo grande de acá, de Villa Constitución, Santa Fe. Saludos. Bueno, muchachos. Vamos, empezamos, eh, empezamos, doblete. Postámelos, Dieguito, a ver. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando, muchachos? Eh, terrible, terrible. Doblete. Uno por allá, uno por allá. Vamos, y yo estoy firmado. El otro ahí. Vamos, vamos, vamos a proceder a desensualarlos rápido. Muchachos, eh, uno por ahí, uno por ahí. Larga nada más. Ahí se fue. Se fue ese. ¿Mauri? Este está más enganchado, ché. Ya lo vamos a montar acá. Agarrala como lo vas a abrir, sino, Mauri. Ah. Y ahí se fue el otro. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Gracias por ver el video. 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 Esta boga se la voy a dedicar a mi amigo Mario, que me dio la carnada. Mirá Marito, esto es para vos. Para vos Mario. Estas son las bogas de Villa, estas son las bogas que venimos a buscar Mario, para Gaby también, Darío. Mirá como cortó la plomada. Bueno, alcanzo el copo. Por ahí abajo. Ahí abajo.